Música 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 Mira, mira, mira Solo lo pillo el foto Ahí Se regreso Música Es que con esta cuerda no los puedo pegar de un solo Ya lo voy a poner en el bike Ah, se llevaron mi bike casting Música 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 voy a agarrar para acá. Sí, sí. Uy, está grande. Con esta cuerda de 10 libras. No me está dejando recoger. Lo voy a perder. Lo voy a sacar ahorita. A la derecha está. No estoy grabando bien. Se me ha metido el mangle. Tírale piedras. Pero volada que está metiendo ahorita. Volada, volada, calderón, volada. Hay un espacio ahí para que me meta yo. Hay un espacio ahí para que me... Tírale más, tírale más, tírale más, tírale más. No lo paro, loco. Está ahí cerca, loco. Seguí tirando, seguí tirando. No, ahí sigue. Tira ahí, tira ahí. Seguí tirando, seguí tirando. Seguí tirando. Está saliendo, está saliendo. Seguí tirando. Seguí tirando. Seguí tirando. Salió. Salió. Sí. Pucha, qué grande está este jodido. Sí. Pucha. Está corriendo, no me tiene cagado. Está acá, la neta, acá de Nelson, ahí está en medio el carro. ¿Seguro? Sí. Míralo. Ahí va en medio, ahí lo voy a dejar que corra, que descanse. Ahí puede correr lo que quiera. Usted no me vaya a zafar, Dios quiere que no. Mira, Manuel. No, no lo voy a dejar que corra mucho ya. Bueno, lo voy a dejar para aquí, para que no me vaya a meter en este otro mangle. No está grabando nada, loco. Es que está complicado, usted no ha estado tan fácil de sacarlo. Sí, va ahí. Lo voy a tirar para acá. ¿Tenés lista piedra por si se me tira para ahí? Sí, sí, sí. Se me está tirando, Manuel, se me está tirando. Se está tirando, se está tirando. Tira, 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 que está agarrando para ahí. Más lejos. Ahí, buena, buena. Tira ahí. Le tiraste casi cerca. Ahí, seguí tirando. ¿Dónde tiraste ahorita? No, está en el mangle, no joda. Dale, no te cagues, que aguanta. Ahí, tira. Se me echó el mangle, loco. Se me echó el mangle. Estoy tratando, no jodas. Está en el mangle, loco. Vení para acá a verlo, si querés. Ya está trabado, yo creo. Ahí se zafó. Aquí lo tengo. Vení, 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 vení. Está al frente, aquí mío. Volá, volá, volá. Deja tirado eso. Está al frente, bajo el puente. Vení, vení, vení. Aquí abajo mío. Veníte aquí, veníte aquí, veníte aquí. Veníte aquí. De volá, volá, volá. Volá, volá, volá. Ahí está, ahí está. Relájate, relajate, relajate. Metete, Manuel. Oye. Manuel, se va a meter al mangle. Esperate, Manuel, Manuel. ¡Mena! Agarralo atrás tuyo, ¿dónde está? Ahí está el robalo, agarralo el robalo. Ya está metido dentro del agua. Joder, lo tenía porjado. ¡Mena! Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Esperate. Bueno, señores, seguimos con el Sabasier, con el camarón Sabasier, gracias a Manuel Calderón que está ahí, te voy a sacar el que capturamos hace un momento. Estuvo bonita, bonita la pelea. Muy grande el robalo. Muy bonito peleó. Vamos a ver si logramos otro. Manuel, ¿pegaste? Dale. Topalo, Manuel. Ya te ayudo yo. Está bonito. Naranjadito lo mireo. Es robalo, es robalo, es robalo. Vamos a ayudarle a Manuel, señores. Pero que lo sacamos, lo sacamos, Manuel. Pégalo acá, Manuel. Tíralo para acá, Manuel. Que no te meta el mangle. Socalo, Manuel, socalo, Manuel, socalo, se te va a meter, se te va a meter, se te va a meter. Levantalo, levantalo, levantalo. Levantalo, levantalo. Levantalo, levantalo. Vos manda, vos vas a decir, sacalo. Le jalo. ¿Déalo que corra? Sí. Te voy a distar piedras por si le tiras por un lado. ¿Dónde está? Barrar para el mango Tirámoslo por aquí ¿Dónde está? Tirámoslo por aquí Quédalo que se vaya ahí en medio Ahí en medio no nos da problema Que no salte, mami ya ha saltado mucho, se va a zafar ese culero vamos a ver es como te corres el carrete te deberías dejarlo que descanse vas para el lado ya viene Manuel te lo voy a tirar para ahi traelo ahorita Manuel va para mi izquierda levantalo déjalo que corre ahi traelo ahorita ya te corrió y lo levantas déjalo ahi, traelo por aca, topalo que ya te relajo topalo Manuel, topalo Manuel aquí lo metemos Manuel no lo rose levantalo, levantalo esperate esperate que ya te vas a ir por ahí te vas a ir por ahí te voy a dejar un pescado tope la Manuel pesca señores pesca papá ese esta como el 18 o lo 15 vamos Manolín vamos Manolín vamos Manolín si esta grande si esta grande uy 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 ya la mire esta grande esta hermoso ocupamos net que decís vos la voy a traer voy a traer la net si 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 no no le dudo traelo para caja puente si querés más fácil de sacarlo siga con mi caña aquí topelo 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 topa papito ahí tenelo ahí tenelo Gracias por la asistencia Siempre loco Estamos grabando señores Pesca con el Sabasier ¡Qué cabezón salió este! ¡Uy! ¡Tengo robalito! ¡Está cabeceando! ¡Uy! ¡Qué bonito! Con el camarón Sabasier señores Estamos aquí jugándolos El camarón salió muy bueno He pegado ya como unos 5 robalos y nada dañado El mismo camarón ¡Muy bien! Se zafó ¡Se zafó! ¡Uy! ¡Está bonito! ¡Tengo señores! ¡Tengo señores! ¡Esto no lo vamos a perder! ¡Corre niño! ¡Corre niño! ¡Corre niño! ¡Corre niño! ¡Manuel! ¡Aquí Salu! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a pasarnos aquí señores qué peleón salió este niño viva que ya viene suavecito viva que ya viene dormidito aquí del frente me voy a meter a la lancha espérate, espérate no creo que me va a zafar aquí, aquí, o metete la caja puente yo te lo saco ahí va el frente tuyo ahí lo traigo pero estás jalando bonito ahí te va no, pero está de 7 este está grande estos avalles están buenísimos estos camarones deberías de agarrar piedras porque este me va a agarrar para el mangle no lo estoy parando lo que no puedo pararlo ya saltó ahí a largo tenemos doblete, doblete señores doblete mena tengo yo aquí aquí traemos aquí está y ya se fue y ya se fue no, no, no lo fue hable ahí no, no lo fue no lo fue no, no se fue no, no lo fue aquí viene otro se lo fue se lo fue se lo fue se lo fue Esperate, no le tiene nada hermano, es Peleon, ¿a dónde está Peleon? Está chiquita pero Peleon. ¿Qué está Peleon? Déjalo, dale su oportunidad también que pueda ir. ¿Te gustaría que te maten sin defenderte? Bueno, das triple. A él si le gusta que los maten sin defenderte. ¡Ahí no es rico! ¡Rico! ¡Mmm! ¡Dígale, dígale! ¿Qué puta tiene fuerza es? No está tan flojo, mira. Está como de 8 libras. Allá está, mira, no enrollas. Apúrense porque los hombres quieren pagar. Está disfrutando también. ¡Ay, tonto! ¡Dejalo! ¡Se va, se va! Como el montón que has dejado. Está en la boca lo va a tener. ¿Dónde está? ¡No se hable la patita de mi copa! ¡Míralo, míralo! ¡No se hable la patita de mi copa! ¡Míralo! ¡Estoy incómodo aquí! ¡Ay, no! Veníte para acá, pues. Se te ha metido el mangle. Se te ha metido. Se te ha metido. Se te ha metido. ¡Para la patita de mi copa! ¡Mira, está cagona! ¿Cómo es así? ¡Ahí no! ¡Para la patita de mi copa! ¡No! ¡Tranquil! ¿Salió, mena? Se desprabo. ¡No! Se desprabo. ¡Ahí está, mena! ¡Venga, de aquí, copito! ¿Safó, mena? ¿Estás aracate o se fó? Sí, se fó. Ahí está, mena. Está trabado, mena, aquí. ¡Andas con mi! ¡No, no, 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 no! Sí, estamos grabándonos, Freddy. Se lo sacamos. ¿Dónde está chiste? Tranquilo, mena. No te voy a hacer esperar. Está bien pegado. Tranquilo él, que te animan las estas. Te miro que te están temblando las piernas otra vez. ¿Qué crees que no vaya derecha al puente? Tráetelo para la caja puente, tráetelo. Enrolla que viene para acá al frente. Ya lo que corra, que vaya en medio. ¿Viene allá aflojo, viene allá aflojo? No lo juro, no lo juro. Tráetelo para la caja puente, mena. Dejalo que se vaya, para en medio. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dejalo que se vaya, dejalo que se vaya en medio. Ahí no hay pedo. ¿Ya está cerca, mena? Dejalo que se vaya. Dejalo que se vaya, dejalo. Dejalo la caja. Por fin. No funcionan Si, bonito Si Si Yo creo que no funciona Me apetele Me apetele Lo caro Yo entiendo Este tonto Si, si Espérame que no funciona Si viene Manuel Si, para otro día Es grande Y ya anda comiendo Y no me vas a sacar la red Va pues Lo saco solo Lo saco solo Yo lo saco solo No, pero esta pequeño Te estoy diciendo A ese A ese A ese A ese A ese A ese Sueltalo Agarra el mio Ya aprendió a saber este señor Agarra el mio Cállate No lo pegue bien No, no lo pegue bien No, no lo pegue bien No, no lo pegue bien Que lo dejó Que lo dejó Pero me lo llevó Un pescado Allá en Endura Hice mal el nudo El FG Ahí se fue Es de lo mismo Es de lo mismo que anda dentro Si El mismo Tengo Que bueno esta este Que bueno esta este Pedele Jalón Pedele Jalón Pedele Jalón Se zafo Pedele Jalón Se zafo Pedele Jalón Se zafo Pedele Jalón Se zafo No, se zafo No, se zafo Jalón En Rías Jalón En Rías Jalón Así mero El le va zigzagando Mira me lo siguieron ahorita Vamos a hacer una pausa Uy Mírame una Vamos a hacer la caja Uy Usted pegó Si Manuel también pegó Tengo, tengo Ya lo que vaya, te lo voy a sacar de ahí Lo voy a sacar de los palos Espérame Espérate que va a salir ahorita Va a salir ahorita, va a salir Sí, lo estoy haciendo Ahí viene Y una bien, mena Discúlme porque no miro yo Estoy tratando Espérate, espérate Espérate, espérate Ahora lo de líder El líder es de su mente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!